Bienvenidos a un nuevo capítulo, está muy jodida Roma, así que no pensé grabar otro capítulo, pero bueno, vamos a intentarlo tío A ver si se da bien, y oye, si se da mal, pues, pues yo que sé, ¿sabes? Bueno, vamos a conseguir en principio ahora a Casus Bellis Ahí está, ahora la corte Contralamos Calabria, esto no sé qué nos daba en verdad, pero bueno Vamos a intentar atacar, ¿vale? Está en garra con mucha gente Egipto viene, por cierto Así que vamos a ver qué tal se da, eh, nuestro objetivo es tomar un poco el sur Campania y Lucania Declaramos por Lucania que es tener todo esto, ¿no? ¿Y Campania qué es? Campania es esto, tío Vale, pues, bueno, vamos a atacar Está muy jodida Roma, tío Eh, hemos dicho por Lucania, ¿no? Que tiene menos territorios que conquistar, ya vamos a Egipto Y vamos allá, a ver, es probable que Eh, no se dé bien la cosa O que sí, o sea, no lo No lo podemos saber Vamos a ir poco a poco, despacito y con buena letra E intentando jugar con cabeza, ¿vale? Eh, Dios, como es Eh, ¿tienes pensado que pillarte en el MP? Todavía no, tío Sinceramente No tengo ni idea de qué pillarme en el MP A ver, vamos sin moral Soy consciente Tenemos que recuperarlo Pero es que es eso, Roma ahora está cobrando contra mucha gente Es probable que llegue un momento en el que se quede sin manpower Y yo qué sé, que hay que aprovechar estos momentos, básicamente Vamos Me oye, estás en guerra contra Cartago y ha liado con Roma Ahora estás atacando a Roma Sí Es tal cual Es tal cual Va, si Egipto desembarcase en nuestros territorios sería increíble, tío ¿Qué nos deja hacer? Integración de Calabria nos da 10 de influencia política Oh, vale Y efectivamente tenemos que controlar todo esto Pero ya no me piden talento Bueno, pues vamos a intentar llevarnos los objetivos O sea, no vamos tampoco a A intentar hacer el tonto O sea, si el objetivo es que nos piden campaña Pues campaña, ¿sabes? Pero bueno Como siempre, cuidado Vamos a intentar llevarnos esto No puedo Entrenar esto aquí, ¿verdad? Lo que me he hecho en el ejército Es que estamos enteando un poco Porque he atacado Sin moral La IA todavía se fiará de ti Bueno Obviamente en cuanto vengan las tropas romanas Nos van a dar por el cul Pero bueno Es que, joder Mira, Cartago nos comercia XD Le acabamos de invadir Pero Cartago nos comercia Vamos a poner esto Aplición hostil en nosotros Que en verdad va un poco igual Joder Egipto si me desembarcase Sería brutal, tío No creo que haga nada Egipto, ¿no? Vamos a ser sinceros Bueno, nuestro Basir está tomando todo el surf A ver, es que en realidad Vamos a venirnos aquí Y vamos a recargar la moral del ejército Por ir con cuidado Y luego cuando tengamos los dos ejércitos cargados Pues vamos a saco A saco paco Pues esto es un poco liarlo Por cierto, me da la sensación de que los fuertes ya no ocupan las zonas aledañas O cercanas ¿Cómo van estos, tío? A ver, ¿cómo va el porcentaje de la guerra? Es lo importante Eh... Menos 11 para Roma Bien Arcaeos Yo puedo jugar MP Claro, tío Si te lo he dicho 20 veces Que te apuntes Es la que jugaba yo los domingos Además que a ti te molaría, tío Vamos a esperar a que termine este asedio Nuestro Basir está tomando todo esto Tenemos Lucania ocupada No, tenemos que ocupar Salerno primero No, pero no tiene mucho sentido Hay que esperar a que acabe esto Vale, este lo tenemos Vamos para Salerno Y este está más o menos con la moral recuperada Así que perfecto Y aquí hay un asedio Hostia, si llegásemos a Roma sería increíble Vale, aún así vamos a ir con cuidado, ¿no? O sea, hay que pasar por aquí 100% O sea, necesito 100% ocupar esto Sí Sí, pues venga, vamos para allá Vamos a dedicarlo todo este asedio Y aquí ya ha terminado nuestro vasallo Perfecto Este no hace nada Este vasallo es un poco tonto No, vale Pues sí que se ocupan las zonas de alrededor ¿Esto es Magna Grecia? No Esto es Apulio 22 con Roma, tío A ver, que si las Libos griegas tanquean un poco a Roma Está perfecto 35k Y están en deuda, ¿eh? Puede que tengan algún evento negativo Que les quite moral de las tropas Eso sería increíble Ah, diría Si estamos pillando esclavos Y matando a las gentes, ¿sabes? Igualmente esto le hace mucho daño a Roma Vamos a Capua Nueva Guinea Eh, no Esto de Campania Este fuerte no es parte de Campania No, pero igualmente hay que ocuparlo Igualmente hay que ocuparlo Nada, pues vamos para allá Vamos a pillar primero Capua Nueva Guinea Me hace mucha gracia esto, ¿vale? Dejadme Chencho, hablame y le comento al que organizes acto Y que te metan al Telegram, tío Nada, vamos a seguir ocupando aquí de gratis Esta creo que no me va a dejar quedármela Y esto es de Campania además Ojo, Cenomania está aquí Perfecto No sé dónde estarán las tropas de Roma 50 No tiene ya para reforzarles Ahora nos sale súper a cuenta Luchar contra ellos aunque perdamos, ¿eh? Uf, hago dos asidios a la vez Eso es jugársela, ¿eh? No, vamos a tener cabeza Vamos a tener cabeza Vamos a ir poco a poco Lo de siempre Mejor en este juego no liarla Eso es lo mejor que podemos hacer Y mientras tanto que termine también este asidio, ¿sabes? Eh, no, no, no te vuelvas más ambicioso, tío Uf Bueno, y que nuestro... El pretendiente también está atacando, ¿sabes? O sea que eso, perfecto Por cierto, estamos bien de luz Vale, 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 vale Espera, esperamos a que se le bloquee Esta es mala, ¿eh? Esta batalla Siete No a este general Van igualmente Bueno, pues GL No sé si vamos a ganar esto, ¿eh? Es que las tropas de Roma son muy buenas, tío Nada, nos revienta, ¿eh? Que puta línea Bueno, nos daría algo, ¿no? Pero igualmente Esto nos compensa, tío Ellos están palmando mientras tanto Aunque perdamos Aunque perdamos que es una putada Pero bueno, mira, si le cae este asidio está bien Y estos además creo que son aliados Iguales podemos dar paz separado No son feudatarios Bueno Joder, qué cabrones, ¿eh? A ver, si nos petan tan fuerte No sé si compensa mucho Seamos sinceros Pero claro, es que sus tropas son mucho mejores Esto no sé si va a aguantar Bueno, tenemos bastantes tropas ahí Y aquí encima Temos que poner a recuperar Así de Pompeya se ha ganado Joder Mira, me darían campania A ver, aquí tienen a todas sus tropas, tío Mientras tanto tienen que cobrar arriba O sea, esto les tendrían que conseguir Joder, tío Pero es que el tema es que Están sin muchas tropas, ¿eh? Joder, no hay posibilidad de que les ganemos Una batalla Estás en desventaja más por asidiar Ya, ya, ya Si contaba con ello Pero coño Es que aún así creo que nuestras tropas No van a hacer mucho, ¿eh? Vale, tendría que herpear algún burro más 17k ¿Qué me dan? Parte de Lucani de Sicilia 33 de Manpower Vamos a intentar Alargar esto un poco ¿Dónde van, tío? Aquí sería bueno atacarles Ahora se van para arriba Parece No, van a levantar asedios A ver, es lo que hay, ¿eh? De momento es lo que hay Podríamos pillar algún mercenario Quizá Ya, ya, ya O sea, sus secretos son mejores que los nuestros O sea, eso es lo que hay Si pillasen alguna batalla mala Venga, asediarle por aquí ¿Están asediando algo? Es que no lo puedo ver Aquí están asediando Oye, le podría haber mirado Si le poniéramos asedio a algún templo En Capua tenían un templo, tío No me he acordado Van, tío Ah, nos dan un cacho importante ya, ¿eh? Pero claro No es lo que queremos Se pegan Ganamos Todas las tropas que les quitimos Está de puta madre, tío Estamos casi a tope de manpower Me ha además matado 8000 personas, tío Eso lo van a tener que recuperar Vale, una buena cosecha Prefiero ganar dinero ahora mismo Esta habilidad Vale, estamos de manpower, bien Vale No sé si vamos a llegar a atacar aquí Quizá con marcha forzada Quizá con marcha forzada llegásemos Vale, a ver si se ponen a asediar algo, tío ¿Están creando tropas? 31 cas ¿Han dado paz? No jodas Vale, pues tenemos que dar la paz O sea, esto es así No vamos a alargar esta guerra Uf, poquita cosa nos quedamos Bueno, ¿eh? Siris a Sicilia Y Tarento a Sicilia Imposible quedarnos esto, ¿no? En plan Se hace nada aquí en sí o sí, tío Esto sí, ¿no? Y dividirle el país Pues algo así, tío ¿No? O sea, es imposible quedarnos Lucania entera, ¿verdad? En plan Lucania era esto Si Lucania nos la podemos quedar Tío, qué pena, ¿eh? Joder Han dado paz los cabrones, tío Habrá dado paz blanca o alguna mierda así, seguro Puta, ya A ver No te estoy pidiendo esto, crack Mira, pues esta paz no está del todo mal Pillamos Lucania Pues esto creo que no es parte de Lucania Venga Pues esto, tío Yo que sé, ¿sabes? Bastante bien esta que se lo hemos quitado Yo que sé Vale, haciendo ganancias Que es contra Lucania Básicamente Nos da bonus de atracción de De población y de esclavos Y bla, bla, bla Anexión a Apulia Eso está complicado Y esto sería Que 15 de poblaciones de Capua Hayan sido asimiladas a la cultura sicilíota Capua, que está aquí A ver, no sé, tío Al menos Hemos pidido algo de territorio A ver si podemos volver más fuertes Si empecemos a conseguir ¿Cómo decirlo? Infantería pesada En plan De combatirles de uno a uno Estaría guapo, tío Es eso lo que han dado paz blanca A los muy mierdas de ellos Vamos, fijo que han dado paz blanca Y bueno, tampoco hemos perdido mucho manpower Ni nada Hemos pillado territorio gratis Que de haber dado la paz Como en un momento mejor De haber tenido asidradas Algunas cosas, etc Hubiéramos pillado Algunas provincias más Sí Sí, sí, totalmente Pero bueno Esto es el típico focus al humano Casi Bueno, y esto nos da unos añitos De droga contra Roma Que podrían ser reinvertidos En Cartago Por ejemplo Cartago que está con 38k de manpower Que no es una barbaridad tampoco Por cierto Estos cabrones Se benefician de mi manpower Y esto no le podemos meter en juicio Y nada Tiene 71 años Tío, haría bien en No sé Morirse Eh, no sé ¿Qué podemos hacer ahora mismo? De aquí nada, ¿no? Ahora podríamos ir a por la de la perla Tío Es que en Capua No vamos a anexionar ni de coño A anexionar a Pulio A ver Es prepararnos a la guerra por Roma ¿No? Ir a saco a por Roma Algún aliado en el norte Molaría bastante tenerlo Este nos da alianza Por ejemplo 24 regimientos Oye, ¿sabes? No está mal Y no sé Si alguno más así por arriba Que estuviese O estuviera Interesado en atacar a Roma Estaría guapo Estamos sin casar Ah, que hemos subido de nivel Hemos subido de nivel Nos hemos hecho mayores Eh Pues vamos a casarnos Con nadie Bueno ¿Hay alguna Bonita heredera en Macedonia? Esta niña ¿Esta estará casada? Sí Y vaya que está casada Estoy buscando algún personaje Que sea casadero Estas no son casables Tío Frigio Entonces Ahora están todos los dioses Del partner a tu disposición Sí Los puedes editar tú Como quieras O sea El problema un poco Es que Eh Se me han bugueado Pero si Quitamos eso La verdad que la cosa Está bastante bien A ver El rey de Egipto Su madre está soltera ¿Por qué no puedo casarlo? Es de la familia gobernante Claro Bueno Pues supongo que no Esta tiene 39 tacos Tío Joder No hay nadie interesante En todos estos países Armenia Me salvas la vida Porfa Nada tío Roma quizá Roma no va a quedar Ni de coña ¿No? Vale Es que ya tienen esposas Estos señores Este es el gobernante De Cartago Ajum Barca Hacerse amigos Nah Esta está casada También Tío Joder Nada eh No hay como nadie Para casarse Tío La niña Cartago Está siendo aquí Un poco apalizado Lo que pasa es que Claro Cartago El gran problema Que tenemos Es que hay que Desembarcar en Cartago Tío Hay que hacer algo Para ganar dinero Por el amor de Dios O sea Nada ¿No? O sea No hay posibilidad De casarse 51 años O 61 Tenemos que elegir Entre el mármelo Ojo Epiro Epiro salva el día Esposa Uf Qué mala suerte Tío No sé Me acuerdo que una vez Me casé en MP Y había como Que hacer mucho No hay para ver Las familias de los países Creo que solo te muestro Las familias que te interesan O sea Porque para casarte Con alguien Tiene que ser Como de la familia Del gobernante ¿Sabes? Joder Is of the ruling family Ya sí Es que es The ruling family Pero Por eso mismo Y en Atenas Esparta O algo así Era ello Joder El gobernante No está ni casado Tío Tejea Qué mal Tenía que casarlo El matrimonio En la diplomacia En plan Como el Como en el EU4 Pienso Joder No sé Pues le casaremos Con algún mierda Supongo Pero esto es Una realidad Importante Bueno Paz en el reino ¿No? 0.45 Ganamos Una mierda Porque mira que Atenas Es una democracia Y no hay gobernante Fijo Es que el problema Es que no sé Si hay alguna forma Proclamar una monarquía Teocrática Ojo eh Esto me haría En plan de Deificar automáticamente Al dios Y si miro En las familias Del país Esta tiene 18 años Tío Ya está casada ¿Sabes? Vaya follón Tío Es casarse En este juego 13 años No podemos Hacer compromisos Claro Puedo mirar Desde aquí Directamente ¿No? 21 años Matrimonio Con Conmigo Y ahora Porque no salgo Yo aquí O sea Por algún motivo No es casable Será mi hermana O algo así ¿No? Claro Estoy mirando Los Agatogliz Pues es que Será simplemente Pues que no hay nadie ¿No? No hay nadie Casable Puedo esperar Que alguna sea Mayor de edad La Crisilla Esta ¿No? Por ejemplo Mira Ya que lo podemos Marcar como Favoritos Pues cuando sea Mayor de edad Nos intentamos Casar con ella Pero no se me ocurre Otra cosa ¿No? De momento Joder Yo 4 horas De directo Let's go Oye Y la partida Está guapa Entonces Voy a pasar Una pequeña encuesta Ahora Antes de cerrar En plan ¿Queréis que sigamos Mañana con esta partida? O empezamos Una con Esparta Yo creo que esta Está chula Como para seguirle Cuando no dé más de sí O nos peten Que igual Todavía nos petan ¿Sabes? Estamos aguantando Ahí entre Cártago Y Roma Y todo esto Cuando nos peten Pues empezar La de Esparta Que a Esparta Es probable Que dure poco ¿No? Torres de asedio Atrición Reclutar Cortes Mira esto Esto es exclusivo De Siracusa Esta tecnología Eh Sucesión codificada Pactos De De Ale Giants Esto no sé Que es No sé Que es esta mecánica Ale Giants Pacts Ni zorra Mira más popular Del gobernante 140 de oro Quiero hacerlo No creo que quiera hacerlo Amistad con este hombre No te donas No te donas Alguna Esposa Casadera Tío Que duro es esto ¿No? Vale Por cierto Ya sé lo que vamos a hacer Este ejército No lo puedo mover ¿No? Vale Vamos a traer este ejército Aquí Vamos a hacer Unas cuantas carreteras Que unan nuestro Y vamos a mirar De integrar a esta gente ¿Vale? Improve relationship Sé que son 13k De los que nos vamos a despedir Pero mira Si ya los tenemos integrados Que creo que no ha rentado Mucho integrar en general Pero bueno Pensemos que sí Yo la seguiré Y la de Sparta A ver Tenemos todavía varios días Para jugar con Sparta El lunes podemos jugar con Sparta Si no Es que está yo que sé Tío Está guapa ¿Sabes? Y Cartago Si atacase Roma En plan Molaría bastante Ostras Cartago está Y nada Roma es la que no le invada a alguien Está en guerra con Macedonia Oh Oh Dime que es Macedonia atacando No Tiene la guerra entre Macedonia y Hiraia Vale Es Macedonia atacando Por tomar algo Igualmente es bueno ¿No? Que se peguen entre ellos Y yo quiero hacer cosas Para ganar dineros Tío Deberíamos gastar dinero en eso Sí Porque tampoco quiero gastar dinero En otra cosa ¿No? Ahora vamos a hacer El carromato Vale Bueno pues la primera carretera Va a conectar Siracusa Con Megara Y Bilaya Vale Y mientras tanto Haríamos bien En hacer Oficinas de impuestos Sí Claro Tampoco Si es lo que más renta Tío De hecho no creo que sea Lo que más renta Seguramente va a ser Oficinas de esclavos O O estados de esclavos ¿No? Esto nos va a aumentar Los ingresos El tema es que Vale una puta pasta Tío Ese es el fucking tema Había una Invención De coste De construcción Que vamos a pillar O le he pillado ya Le he pillado ya ¿Verdad? Carquinos Egoísta Mira menos Mantenimiento A los Personajes Eso mola Que en general No les estoy pagando Nada ¿No? Pero les pagaríamos Todavía menos No está lo de la construcción ¿No? Entonces Lo tengo puesto aquí Creo Creo que lo voy a volver A poner aquí Es que cuesta Mucha pasta O sea Es un poco ratilla De mi parte Lo sé Pero es que cuesta Mucha puta pasta O sea Sinceramente Cuesta un dinero Entonces vamos a hacer Hostia ¿Qué era? Era el Esto No coño Bueno Minas Si se ponen a hacer minas Casi es lo mejor 120 En vez de 135 ¿No? Es que es una Barbaridad de dinero Pero bueno Esto Esto Slave state Sí En los que más impuestos Nos den Porzo No es tan caro Al menos Y ya que las minas Pues sin más Pues ya está ¿Sabes? Venga Menos mantenimiento De fuerte Que nos viene De puta madre Vale Pues nos vamos a dedicar Un poco a esto Y aquí podemos Importar Import Export Elefantes Vamos Y es que monarquías Y tal No quiero poner De momento ¿Qué años Tiene esta? La que está Liando Esto Corrupto En verdad Claro Es que Estoy pagando En verdad Poca Dinero De esta gente Se nos va ¿No? Esto Esto es de la nueva Update Sí, sí Estamos jugando El 1.4 Que sale el martes Vale Que gracias A Pardox He podido jugar Antes Y enseñaroslo Bueno Ya que nos estamos Sumiendo en la oscuridad Voy a encender La luz Vale Y vamos a poner esto 4 horas de directo Ya, eh Lamentado Ojo Que nos podemos Casar Con Con nadie Ah Se nos ha muerto Se nos ha muerto Se nos ha muerto El pretendiente Let's go Se ha muerto Lo que no sé ahora Si vamos a pagar Nosotros Como toda la pasta Vale Vamos a dividir Este ejército En dos Just in case Que es un ejército Demasiado potente Vamos a ponerlo aquí Y ahora perderemos Pasta Vale Concluyen las olimpiadas Ostras Si consideramos Que nuestro gobernante Claro Es que ahora pagamos Los ejércitos enteros Si consideramos Que nuestro gobernante Tuviera 90 de popularidad Podríamos hacer Lo de deificarle Pero es complicado Tenemos muchas tropas Ahora, tío Me cargo un ejército Amigo 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 Te vas a la mierda Y la flota Flota Tenemos una barbaridad También Igual podríamos reducir La flota ¿Sabes? Cargarnos Cargarnos Esto, por ejemplo No sé Por ganar algo de dinero ¿Sabéis? Estoy mantiendo El ejército 088 088 Dios santo Vale, que tal Vamos de relaciones Con los vasallos Que no nos interesa Nada integrar Uf Pues mal La verdad Bueno, este va un poco mejor Locri Que tienen Gente nuestra En la cárcel ¿Y me piden 200 ducados? Estás tonto Encima cuando eres Mi vasallo ¿Sabes? Pongo que volverá Por su propio pie 4 al mes Ganamos No sé Claramente Si vamos a ir a por Roma No necesitamos Tanto la flota ¿No? Muerte Es que Es que ni de coña Me veo poniendo Tropas Tropas O sea Sinceramente No me veo poniendo Tropas De infantería Pesada Porque No tenemos Para mantenerlo Ni de coña Bueno, ahora van terminando Los estados De esclavos Pero Sinceramente Tampoco va a Darnos esto Tanto dinero Como para Hacer otras cosas ¿Sabes? Ascensión Pragmática 5 de estabilidad Hombre Con la flota Podríamos usar ataques En dos flancos Uno en el norte Y otro en el sur Es que necesitamos Que Roma Se meta en algún jaleo O sea El jaleo Con maceonia Parece que ha durado Muy poco O que alguien Se haga muy fuerte Aquí arriba ¿Sabes? Mi egipto Vendría Lingonia No vendría Lingonia Nos gustaría Que viniera Lingonia Que creo que Está siendo invadida O sea Que esto No pinta Muy bien No Lingonia Ha sido Demakerrada Podemos matar Al Erclayedes Este Nada Supongo que sí Y esto es Ganar Popularidad Me gusta A que se me ha vuelto Este desleal Su puta madre Bueno Con esto dejamos De pagar Egipto Nos llama Las armas Contra Frigia Vale No quiero hacer Nada en esta guerra A ver Lo bueno de no estar Pagando este ejército Ah que hay un elefante O sea Lo bueno de no estar Pagando este ejército Es que ganamos Algo más de dinero Entonces vamos a aprovechar Esta época Que estamos ganando Algo más de dinero Para hacer edificios Y tal Y ir más tochos Para Roma O sea Ser un país Con un poco más De envergadura Estoy por cancelar Este enfoque Y meter alguno De De la perla O algo así Sabéis Si cambias Un objetivo más Esquile Por ejemplo Intentar conquistar La isla de Creta Porque creo que En Creta Se metía Macedonia Tío O sea En Creta Se metía Macedonia 100% Por cierto Que es esta guerra En general Tomar el sur De Fuenesia Que creo que está Atacando a nuestro amigo Y Pinta que le va a ir bien Así que le damos Nuestro ánimo Pero no sería locura Tampoco Eso Vamos Locri Espera Eraia Ahora es viable Meternos en En Creta Además Creta Creo que es una región Mediamente rica En plan Tiene cosillas guays Olivos Cristal Pescado Metales Hierro Con hierro Que podríamos hacer Importarlo Y hacer cositas Por esto Sicilia Ah Estamos en guerra Con Macedonia Oh Que guay Ojo Estamos en guerra Con Macedonia Claro Pero no tenemos Ningún tipo de casos Belly aquí Ni ninguna reclamación Para que nos den nada Prospera y de buena comercio Creo que vamos a Quedarnos Una época En plan Sin hacer mucho Con su conquista Aumentas tu prosperidad Creo yo Más ingresos Hombre En verdad Ahora aquí lo bueno Sería Y dar una paz Separada A Macedonia No Ahora podemos Negociar Por separado Es que igual No nos interesa Integrar a los vasallos Esto si que os lo digo En serio No se nos interesa Hacer edificios Pienso Pero es que O sea Digo Insisto Tando en Roma Porque creo que Sería como Lo más viable Si por algún motivo Acaban petando Otra vez Eh pero Es su base Interesantes Aquí le van a petar O sea Macedonia O sea El tema es que Nuestras tropas Son una mierda Y no tenemos Capacidad de pagar Tropas buenas Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Chicos Muchas gracias por llegar Y nos vemos En el próximo Chao 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 Gracias.